Uno de los grandes imitadores que estamos descubriendo nosotros, por más que el tipo tiene unos cuantos años en esto, ¿no? Sí, bueno, eso lo dicen ustedes, el mejor imitador. La verdad que comencé como periodista deportivo, empecé a escuchar los audios, las conferencias, empecé a imitar a Mostaza, a Basile, a Bilardo, y terminé, seguro, haciendo las voces y, claro. La primera fue ¿cuál? Y la primera fue Bilardo. A ver, perdón. Sí, Carlos, Carlos, Carlos Bilardo, Carlos, Carlos. A mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, porque siempre hablábamos, hablábamos. Con Carlos puedo hablar, ¿viste? Puedo empezar con la selección argentina y puedo empezar, ¿viste? No sé, termino, no sé, la selección mundial, el mundial de Messi, de Messi, de Messi, de Messi, o termino con eso yo, puedo en Nigeria, Japón, Corea, no sé, no sé. ¿Viste? Arranco el mundo y empiezo, ¿viste? Empiezo, 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 siempre, siempre, en la noche, hablo, hablo. Pero estoy bien, estoy mal, bien, mal. ¿Estás bien o mal? No, bien, mal, mal, mal. Pero no entiendo, Carlos, si estás bien o mal. No, bien, bien, la familia, eh, gloria bien, pero mal, mal, mal. No, pero, no, pero, no, pero, no, pero, mal, mal. ¿Le ha gustado la selección argentina en esta doble jornada de eliminatorias? Sí, no. ¿Le gustó más Uruguay o le gustó más Venezuela? Sí, no. ¿Sí o no? Argentina. Argentina, claro. Uruguay. Después Venezuela, no. Claro. No, 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 había que ganar. Sí. Ganar, 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 y yo no sé cómo no se quedan allá, ¿viste? A ver, yo le tenía que ganar, un punto tiene, un punto, patamos, casi perdemos. No, está mal, está mal, 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 mal. ¿Sabes qué? Una vez Dani Arcucci me contó cuando trabajaba en el gráfico que le hice una nota a Bilardo y la nota, era una nota doble página, y le preguntó, Carlos, ¿cómo estás? Y la respuesta de Bilardo fue toda la nota, la respuesta a esa pregunta. ¿Quién es? Genial. Pato, si nosotros te ponemos la foto aquí, arrancás de un personaje, ¿te animás? Sí, obvio, obvio. Porque hoy es de desafío, Rodrigo nos desafió desde Bucaramanga, ponen muchachos, yo ni sé lo que hay ahí en el control, desde el control te tiran fotos y arranca aquí con nosotros en el living, loco de repechaje hoy. A ver. Oh, mirá, ese fue un partido, fue un partido que, bueno, estábamos complicados, pasó la pelota cerca del palo y me agarré la cabeza. Pero bueno, si no me equivoco, si no me equivoco, fue el año que salimos campeón, y bueno, paso a paso, me acuerdo que estábamos en la cancha de Blacán y te dije, bueno, ahora sí, me enojé, vamos a salir campeones. Y terminamos dando la vuelta, y hasta, ¿de qué te dices, salimos campeón? No, no, tenés razón, tenés razón. Sería que viene una gran campaña de Mostaza, ¿eh? No tengo duda. Bueno, te vamos tirando fotos, ¿vale? Foto para el señor Patricio Mugio, ya pasó Bilardo, pasó también Mostaza Merlo, a ver quién viene para esta noche de viernes, el tipo acepta desafío, mirá. Tendríamos que haberlo hecho hablar con Chustozzi. Mirá. Creo que hay todo rubio, la verdad que no sé qué pasó después de la Copa América, ganó que pensé dejar la selección argentina, ¿no? Pero después, ¿no? El cariño de la gente me hizo cambiar de opinión, ¿no? El parate de los dos meses y volví, ¿no? Creo que la selección argentina es muy importante para mí, ¿no? Pero ahí ese rubio mucho no me ayuda, ¿no? Bien, 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 me gusta, me gusta. Es un excelente. Le seguimos tirando, este era Lío, hemos pasado por Bilardo, por Mostaza, por Messi, nos vamos a ir a alguno más, después le vamos a pedir a alguno de nosotros, seguramente a medida que vayan apareciendo las fotos. Vamos tirando, chicos, vamos, vamos tirándole. Mire, Guillermo Barros es que loto. No, eso fue una conferencia de prensa, si no me equivoco, la presentación de Boca, y bueno, estamos complicados, el domingo tenemos un partido difícil. ¿Qué pasa con Benedetto? ¿Se desgarró? No, este, y Marcelo siempre que está al borde del campo. No, 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 es Benedetto, Darío, Darío, Darío. Ah, este, sí, este, se desgarró. ¿Qué pasó con Centurión? Este, sabés que la cucaracha mucho no escucho bien. ¿Centurión? No, Centurión, este, es un gran jugador que, vamos a ver si, vamos a ver si... ¿Qué maneja la cosa, charla técnica, Gustavo o Guillermo ahí? Este, no, en la semana yo y en la previa Gustavo. A veces yo, no, no sé. ¿Pero los jugadores se dan cuenta cuando habla uno o habla otro? No, no, esa es la idea, ¿no? ¿Cómo es la idea? No, cuando perdemos que hable Gustavo y cuando vamos a ver si... Perfecto. Totalmente. Bueno, abrimos para ver la próxima foto. A ver, mirá que está, Mucho. Pero, pero, ¿cómo le va, querido compañero? Estamos tratando de que Independiente vuelva a la década del 70, del 80, que Independiente vuelva a los principios de los 90 cuando ganábamos la Copa, la Supercopa, la Recopa, la Recon... Ganábamos todo. Le digo al hincha de Independiente, quédese tranquilo que la Sudamericana se queda en Avellaneda y volvemos a Japón. Pero no puede prometer eso, Hugo. ¿Cómo va a prometer que va a ganar la Copa? Está bien, está bien. De dónde lo saca. De Atlanta es él. No puede prometer. Pero andá hasta Villancrepo, le vamos a poner un par de camiones, le vamos a suspender el partido. No, no. Le ponemos la puerta, no van a llegar los rivales, no van a poder, van a perder los puntos. Pero acá tengo otro, mire, 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 periodista, hoy en C5N... Saltamos a la policía. Sí, sí, vamos de un lado al otro. Bueno, es culpa de Macri, sí, es culpa de Macri, me estás viendo en estos momentos y te quiero decir a vos, sí, que me estás viendo, que llegaste a tu casa, sí, que llegaste a tu casa, abriste la puerta y tenés un telegrama de despido, sí, tenés un telegrama de despido por culpa de Macri. 6 en punto en la tarde, el Boca de Durna nos da que el presidente de los argentinos, ¿quién es? El presidente de los argentinos es Scioli. No. Sí, es, ¿cómo que no? Es Scioli, lo compró Macri, lo compró Macri, sí. Y en la provincia de Buenos Aires, ¿quién gana? En la provincia de Buenos Aires ya está todo confirmado muy bien. Pero si perfechazaste el cheque de Macri. No, pero los números de la María Eugenia... Aníbal Fernández es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí, te compró Macri, no nos traten de boludo, no me traten de boludo, te estoy hablando a vos, te estoy hablando a vos, no te despidieron todavía, te van a despedir. Bueno, sale Roberto Navarro de nuestra pantalla y va a aparecer otra foto para que... Ah, bueno, vamos a ver otra. No, no, de Guam, otra, la verdad que... Hacía mucho que no me reía en Maljón, en Maljón que es la bombonera, ¿no? La verdad que esperemos el domingo win, viste, porque estamos... Es medio complicado, ¿no? La verdad que perdimos con la nube, pero... ¿Está contento usted en su regreso, o no? No, la verdad que... Eh, eh, boca bolestina.